¿Tienes cachureos como muebles, chatarra electrónica, colchones u otro tipo de basura contundente? El municipio tiene para ti el operativo de retiro de cachureos, los cuales estamos realizando todas las semanas en los distintos barrios de la comuna. ¿Cómo puedo tener un retiro de escombros en mi barrio? Primero, debes tomar contacto con la Junta de Vecinos de tu zona, quienes en conversación con el gestor territorial correspondiente a tu macrozona coordinará la visita de los containers municipales para que puedas salir a dejar tus cachureos. Recuerda que para más información respecto a estos retiros, puedes revisar nuestras redes sociales y web municipal. ¡Te esperamos!